Bienvenidos, volvemos al señor de los anillos, regreso a Moria Bienvenidos a mi nueva morada, o lo que será mi nueva morada, la fragua de Durin, la fragua del rey troll o el trono del rey tron O el trono de Durin, no se tiene tantos nombres ya que ahora va a ser el trono de Durium, la casa de Durium en la pesadilla Sí, vamos a llamarlo así Miro hacia abajo porque es que hay demasiada luz No sé muy bien qué han hecho con los cambios de luz, pero aquí ahora hay demasiadas, es el atardecer y no veo Está todo blanco Yo no quiero tanta luz, quiero ver, poder ver y no pegarme, tropezar con las piedras, pero no tanto, que me quedo cico, que soy un enano de Moria He estado haciendo cosas entre vídeo, he explorado un montón el tercer abismo y parte del cuarto Ahora os explico lo que he encontrado, hay diferentes iconos y cositas, las tengo preparadas con viaje rápido porque son lugares turísticos Y he encontrado dos o tres al menos, ahora los veremos Y también he vaciado la fragua de Narvi, la fragua de los elfos donde, o el agujero élfico, vamos a llamarlo agujero, como si fuera de los hobbits, pero élfico Donde nos hayamos metido hasta ahora, y como ya no cabe nada más, pues mejor salir de ahí, ¿de acuerdo? O sea, o sea, sí, es que he tardado mucho, lo sé, lo sé, lo sé, he tardado Es que tenía que haberme ido antes, pero es que me da pereza, las mudanzas no me gustan ¿A quién le gustan las mudanzas? Pues mudanza hecha Aquí está, uy, eso es un spoiler, tenemos que hablar de eso que está ahí a mi espalda Todos los objetitos y más, porque en esta exploración he ido cogiendo, básicamente he desnurrando casi todo Menos el, uy, menos el granito y el adamanto Tenemos aquí dos palés y pico de cada uno de ellos para poder hacer bien la construcción Y aquí tenemos todo lo que habían acumulado en la fragua de Narvi, en la otra base Más todos los cacharros que he desmontado, solo he dejado las paredes y la puerta, no queda nada más allí Y aquí he empezado a hacer pruebas de qué materiales tenemos Porque en adamanto yo creo que nos faltan cosas, casi seguro En granito tenemos una burrada de cosas, cosas que no había visto nunca Por eso las he construido para ver cómo eran, y hay mucho, muchas cosas Y en rudimentaria que es piedra, pues también hay cosas como barandillas y todo eso que son curiosas Y después cosas de madera y columnitas y lo que sea He estado buscando techos y rudimentaria sí que hay cosas que se llaman techo Con los techos estos típicos de las casas estas en ruinas, que tienen unas tejas así de piedra En granito, no hay nada que se llame techo, aparte de, aparte de, no sé si está por aquí, esto Esto, pero es como una especie de pared, es como si fuera el interior de la casa, por decirlo así O sea, si le doy la vuelta por fuera, son paredes normales, pero tiene el interior Con lo cual para mí no es un techo, bueno sí, es el techo interior de la casa Pero no es el de fuera, que es lo que estaba buscando yo Y bueno, y esto es lo mismo, o sea, son todos iguales, pero uno adornado, otro sin adornar Este tiene ahí unas maderitas muy bonitas, pero ya está Y en adamanto, pues no hay nada Literalmente ya no hay nada que tenga la palabra techo Yo creo que nos faltan cosas, supongo, espero que nos falten cosas Porque mi idea aquí era aprovechar esas zonas de ahí abajo, primero intentar reconstruir el suelo Estaba buscando uno que fuera parecido a este, en color, ya no el diseño, sino solo el color Reconstruir los arcos estos, esto es la idea, voy a seguir la idea que tuve en la serie en modo historia Que ya os comenté, ah aquí una base, haces así, haces así, es exactamente lo mismo Es reconstruir esto y hacer aquí dentro los talleres, cocina y todas estas cosas Dejar lo que es la parte de la fragua más o menos igual Se pueden poner unas columnitas y unas cosas así para adornar Y además meter nuestra propia fragua, porque la gran fragua esta de Dunin hace cosas Pero nosotros fabricaremos casi todo en la fragua Kudul, esta de aquí Si no recuerdo mal, aquí se pueden hacer cosas que aquí no se pueden hacer Los hornos sí que son todos iguales, con lo cual ese ya me sirve y además es muy bonito Es uno de los más bonitos que hay Eso queda bien de decoración y por aquí podemos hacer nuestra parte de la fragua Por ahí arriba podemos hacer los huertos Este hogar que he puesto aquí en medio, o sea la chimenea está grande para permitirnos construir alrededor No termina de aquí en medio, pero bueno ya veremos Y estas columnas de piedra, quiero hacer escaleras alrededor No sé si las forraré entera de piedra, yo creo que no Haré las escaleras así como si estuviesen enganchadas en la piedra Para subir y bajar de ahí arriba y aquí lo mismo, va a subir y bajar de allí De la parte de arriba Y ya está, ahí he cerrado ahí un poco, con una puerta Y allá arriba hay otras dos puertas cerradas y ya está Para que la zona de construcción, esa hoguera, llegue justo aquí A ver si se ve la línea, si pongo algo Aquí, esa hoguera llega justo aquí La moví un poco para adelante para que llegara acá a poner la puerta Pero al final dije, bueno yo también quiero construir allá arriba Por lo cual he puesto aquí dos hogares de estos más pequeños Y allá veremos a ver qué hacemos con ellos Y llegan justo, justo a la línea donde están puestas las puertas allí Justo allá Y también pillan la parte de arriba Además, según me habéis dicho en los comentarios Es posible que poniendo los hogares y declarando todo esto zona nuestra Ahora están las cuatro esquinas O sea, entera la habitación Declarada como zona de base No aparecerán aquí dentro las patrullas y estas Veremos De momento me han aparecido por allá arriba Cuando no estaban puestas las puertas Han ido dando un paseo por ahí, por la escalera Veremos a ver Materiales Estaba buscando algo Esto de aquí va a desaparecer seguramente, por desgracia Algo del color Que se ha usado aquí Si os fijáis Las columnas El suelo Las pocas paredes que dan de pie La escalera Es de un color blanquecino Un color gris clarito He estado buscando materiales Y esto es piedra Así Esto El punto de mira Esto es piedra Esto es madera Que nunca lo había visto Hay suelos de madera Esto es un suelo de piedra hecho trampa Puedes poner suelo de piedra Desmontarlo Y se queda eso Es una cosa rara Es como si fuera la parte de abajo de la piedra Este es el suelo de 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 granito Este es otro suelo de granito Que no conocía No lo he visto nunca Este de aquí El suelo dorado Ni la más Usa lingotes de oro ¿Vierto? O sea que es caro Porque ahora mismo el oro Para mí es lo más caro que hay Y esto es Suelos pequeñitos de piedra El adamanto No tiene suelos Por eso también es otra Ni suelos Ni tejados Es otra de las De lo que yo pienso Que me faltan Cosas de adamanto Por construir Paredes Ahora iríamos a estas de la izquierda Que son muy especiales O muy raras al menos Pared de piedra De toda la vida Pared de granito Tipo 1 Pared de granito Con capitel No sé qué Pared de granito Con capitel Adornado superior Si os fijáis Es más alto que los demás Incluso Pared adornada Con columna No sé cuánto Miren diferentes nombres Uy Cierra que entran moscas Eh Pared adornada Con capitel inferior Y pared sin adorno Pared con panel de madera Que por cierto se ve verde ¿Por qué se ve verde? Ah Pensaba que era amarillento Ah pues verde Eh Pared con panel de madera Noble No sé qué No sé cuánto Vale Llegamos hasta aquí Pared de adamanto La más fea de todas Bueno la más fea La más No sé La más castillo De todas Estas son las que tenemos Por si os fijáis No hay nada Que se parezca a esta No hay nada que se parezca Un poco menos de luz Por favor He puesto demasiadas luces Me parece Que se parezca A lo que hay por aquí Que es un color gris clarito Es decir Si yo a este color gris clarito Le empiezo a meter Estas paredes oscuras Pues no sé yo Cómo se va a ver O sea Se va a ver Bueno así Como un parche Pared dorada De tipo 1 Ni la más remota idea O sea Por fuera Es normal Y aquí tiene una especie De cosa dorada Puerta dorada Muy guapa Pero todos estos Usan 3 5 lingotes de oro Es decir He terminado casi Todo lo que tengo allí Pared adornada De tipo 2 Y pared De mini pared Estrecha De un tipo 2 Hay varios Pero no puedo construirlo Porque no tengo oro Aquí Muro dorado estrecho Muro dorado estrecho 2 Estrecho 3 Y puerta dorada Y el relieve dorado 3 El 2 Y el 1 Y los muros dorados Pero Y 2 O 1 y 2 Hay uno de cada O sea No tengo oro Para hacer todo He probado un par Y bueno Son curiosos Son curiosos Son para adornar También Pero sigo teniendo El mismo problema No tengo nada Que sea del color De la piedra Que se ha usado Ni parecido Todo lo que tengo Es oscuro Haremos algo No sé Ya veremos A ver Ahí tenemos Las obras maestras Aquí las armaduras Que hayamos fabricado Y las armas Las tengo aquí guardaditas Bueno Y gorros Cosas que sobraron Y poco más Hay que construir Mi idea Es Mantener Como os he dicho La forja esta Aquí atrás Construyendo aquí arriba Una especie de Techados Como si saliesen Hacia No quiero cubrirlo todo Aunque si una parte Porque hay demasiada luz Leches Que ahora diga yo Que hay demasiada luz Un montón de capítulos Buscando sitio con luz natural Pero aquí mucha Mucha Me duelen los ojos Entonces Por aquí Techados Y por ahí Hacer esto de alguna forma Que sea como Habitaciones individuales O porches O lo que sea Porja De aquí de alguna forma Huertos Y por aquí Living room Por decirlo así Comedor Cocinas Y cosas así Un concepto abierto La puerta de momento Va a estar ahí A lo mejor incluso La traemos acá Porque no hay nada más Y ahí arriba Pues no sé si haré algo O no Veremos Esto es muy grande Pero no vamos a hacerlo ahora Porque quiero Seguir viendo A ver si podemos Desbloquear más cosas Tenemos cosas nuevas Por aquí Que las he visto De casualidad Porque no tenían El iconito Esta Paño de sales Usa calor Sal Y artefactos Enanos Para purificar La escoria De Gundabag Y convertirla En Luzul Durinul El Durinul Ese Suena Al hierro Lingote De No sé qué Que me falta Para las armas Que se hacen Por aquí Lingote De hierro A ver Corre un poquito Anda A ti corto Aquí Esto Hierro de Durinul Tiene que ser esto Es que no hay otro Yelmo de la guardia de Durin Armadura de la guardia de Durin Guantes de Durin Botas de protección de Durin El escudo de la guardia de Durin Esto lo he desbloqueado En la mesa De las figuritas Creo que se me ha dado El escudo este Si no recuerdo mal Tenemos la armadura Entera de Durin Pero necesito Los Durinulis estos Y asumo Que se hace con el baño De sales ese Que no lo teníamos Bueno Yo ni lo había visto Espera Voy a ponerlo aquí Esto es como si fuera De la fragua ¿Por qué no me dejas aquí? ¿Qué pasa? Ah, vale Que tiene como un Que está demasiado cerca De las cosas Bueno Pues aquí No Pues no ha salido Ninguna receta Lingote de hierro de Durinul Correcto Escoria Y sal Uf Ahora aquí la por sal Vale Y es igual que esto Entonces yo si la hago así Sí Habrá que ir a por sal Seguro Y la escoria esta Es difícil de conseguir Porque la sueltan los orcos He sacado estos 50 Porque están matando orcos Como un loco Pero Cuesta, cuesta Vale Pues esto es para construir Supongo que cuando Conjamos el lingote Si que nos dará Alguna receta Es para construir Las cosas de Durin Perfecto Una cosa más Todo esto La fragua El fuello El corte a gemas El horno Van La fragua El baño De sales Herramienta Banco de trabajo Molino Lazada Rueca Todo esto lo hemos tenido En la otra base Asador Hornillo Molino El hornillo No estoy seguro Yo creo que al final Si que lo construí Igualmente Necesito algo Para comer Por aquí Mientras tanto Ya empezamos a acumular Las cosas Mira que no quería ponerlas Porque si no Ya me conozco Pero bueno Vamos a hacer unas setitas rellenas Por favor A ver Que más Tenemos los tres calderos El caldero de breaje normal Aquí vamos Ah y cervecería Claro Hay que hacer la cervecería Se nos falta el caldero enorme Ese que se ve roto Este no lo habíamos construido aún Es un caldero medio Y nos ha dado el ale atardecer Vale Otra bebida Perfecto Uy Y aquí El alambique este Que es el potenciador De estas dos cosas Para poder fabricar bebidas más Alcohólicas Más a mi gusto A ver Barril de brebaje Ah aquí solo se hace el ale atardecer Una cerveza refrescante Después de un largo día de trabajo Bébelo acompañado de una canción Y tu sueño de esa noche Te inspirarán Para el día siguiente Restaura algo de energía Este no es el de siempre No es el que ya estaba aquí abajo Sí El ale atardecer Piltnel No entiendo Por qué ha salido Que me lo dan El pirnel Limpialo todo Previene y cura El envenenamiento El lager de lúpudo Aumenta resistencia máxima Y regeneración de resistencia Este habrá que llevarse Para las orcópolis Nunca me acuerdo de las bebidas Y el remedio orco Aumenta la resistencia Pero termina quitándote vida O cansancio O algo así Me faltan Muchas recetas De estas Y tenemos que ir a buscarlas Y me preocupa Porque no he vuelto a ver Una página del montarate Esa En episodios No he encontrado ni una nueva No entiendo muy bien Por qué esto No Ah, que no se puede Desde aquí puedo Ah, que el grifo está aquí Vale Tengo que subir allá arriba Para Habrá que hacer algún invento No voy a estar subiendo Ya aquí arriba Para cambiar la receta Bueno, la verdad Es que una vez que fabriques Aquí habrá un Porrón De el atardecer De este Supongo Amarga Hasta 22 De avenices De esto Bueno Hay que montar La cervecería Bien montada Sigamos La lámpara Las de estos Las cajas agrícolas Las estatuas Brazaletes de héroes Tengo que coger Los estoy narando Y cada estatua de esta Gasta 10 Y lingotes de acero Cazar Vale Los cofres Las Esto de los pergaminos Que tengo que ponerlo aquí Antes de empezar a construir Hay un montón de pales De todos los tipos Pues creo que ya está De cacharros Ya estamos Y de cosas de construcción Ya las veremos Con calma después Que hay Hay muchas Nuevas No sé si hay Pero hay un montón aquí No hay un trono A ver Silla decorada Muy pequeña Muy pequeña Que esto Que aquí El rey troll Tenía un trono Que no vea Ya Para comer Silla decorada Aquí Creo que no se pueden usar A ver Las setas frellenas Me las como Sí Son buenas Ya Pero aquí no puedo sentarme No 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 son usables Las decoraciones Es un poco me Cosas de las estatuas Tenemos El escudo ornamental Escudo de nivel 2 Resistente escudo de metal Lleva los diseños De un largo linaje De enanos artesanos Extinguidos Muchos años atrás Un escudo ornamental Va a ser para la pared Lo estoy viendo Y el escudo gondoriano Que no se muy bien Que hace aquí Cuando los enanos De Aglarón Empezaron a estrechar Enlazos con sus vecinos Gondorianos Decidieron Gondorianos son humanos Decidieron celebrar Esa amistad Con un blasón Inspirado en el árbol Blanco del rey El árbol blanco Sonará de las películas Cuarto Celeb Hierro de Durinul Bueno Ni idea Yelmo de bélegos Guanteletes de bélegos Botas de bélegos Cota de malla De bélegos Esta no la hemos hecho Pero es de nivel 3 Es lo mismo Que estoy llevando ahora Armadura del ejército cazal Nivel 4 Placas festoneadas Que usaron Los soldados de caza Doom en la tercera edad Guanteretes Botas Y yelmo Que tiene un cuerno aquí Por aquí Creo que Lo tenemos todo Y puedo hacer monedas Con el oro Que Me gustaría hacerlo al revés El oro Las monedas Fundirlas en oro Escudo de Nogrod En interrogantes Pero ya sale aquí Armadura de Nogrod ¿Por qué? Porque las estatuas De esa zona De esa zona Porque este creo Que es uno de los lugares Turísticos Que digo que he encontrado No he entrado aún Por eso está con asterisco Pero las estatuas Pero las estatuas de la zona Me están dando estas cosas Escudo de Nogrod Armadura de Nogrod Nivel 4 Esta armadura de placas Damasquinas Aumenta la potencia De ataques De su portador Pero lo deja vulnerable Al de los enemigos Da ataque Pero quita defensa No sé yo Ya veremos Y creo que ya está De cosas nuevas Que he encontrado Vamos Antes de liarnos Sí Con la base No nos vamos a liar En este episodio Quiero ver si consigo No sé De alguna forma Desbloquear más cosas De adavanto Más cosas de construcción Y tengo que pensar Un poco Cómo hacer esto Que no quede Totalmente horrible Aunque no sea una maravilla No sé cómo hacerlo Tercer abismo A ver Cómo os explico yo Todo esto Los abismos del peregrino Ya lo teníamos aquí Es donde encontramos La biblioteca La ruina de la capital De Durin Lo vimos en el episodio anterior Fue un poco meh Pero Encontré No sé si era aquí O en otro sitio Que era la ruina De la capital de Durin Era muy pequeñita Pero aquí salió Una más grande Y aquí había Más cositas La mesa De las figuritas De Durin Que es una cueva De troll enorme Aquí esta ya la he puesto Que me dio el escudo Y por aquí Está el trono de Durin Que es donde está Ah sí es donde estamos ahora Entonces en el otro abismo Fue la habitación esa Que fue un poco meh Madriguera De los orcos De las profundidades Aquí Esta que había Una sola habitación Que dije Oh vaya Había más pequeño Pero aquí hay más Es más Cuando entré aquí El jefe orco Me saltó encima Esta es la habitación Del jefe Tuve que salir corriendo Porque no quería hacer El jefe orco Aquí Así que aquí Hay un jefe orco Descenso olvidado Este o este Ya no me acuerdo Cuál es Es este Aquí pone Descenso de cristal Y descenso olvidado He llegado al final Pero yo juraría Que aquí también pone Descenso olvidado Pero bueno He llegado al final Abajo del todo Ha sido un poco decepcionante Porque hay un solo camino Y es por donde llegué O sea no llegué Bajando el descenso Llegué por una cueva Salí Y mira el fondo del descenso Decepcionante Descenso olvidado Y descenso sin nombre Ah hay dos Ah hay dos Pues son iguales Anda Eso no me había dado cuenta Yo pensaba que era el mismo Pues tiene cristalitos azules también Bueno Ahora iremos a verlo Entonces Cosas de interés turístico Que hay por aquí El pozo de la mina oscura Una horcópolis Otra horcópolis Y la dragona Que la dragona Tiene que ser por aquí Las horcópolis Como están Aquí está el jefe este Y el siguiente jefe Estará por aquí En las siguientes habitaciones No estará muy lejos Iremos rápida por ellos Cuarto abismo El monumento de Durin Que ya está reparado La mina de Mithril Me he encontrado la mina de Mithril Que en el modo historia Lo vimos Y era un laberinto Es una mina inmensa Con un montón de niveles de altura Y si teníais Esperanza de que hubiese cambiado No, no ha cambiado Sigue siendo la misma Me lo he recorrido Más o menos por encima Aquí hay una piedra De estas de viaje rápido Que he reparado Que ya estaba ahí Y delante hay una puerta grande Que a algunos no les sonará Que ahora iremos a ver Este es uno de los lugares De interés turístico Aquí descenso sin nombre Me parece que esta es la piedra Que hay al final Del descenso de nombre En el cuarto abismo O esta es la que se repara Pues entonces Eso no sé qué es Aquí ha aparecido un icono La fragua de Nogrot Por eso nos ha salido En la lista de cosas a fabricar Vamos a ir a por ella Y aquí Ruinas del Bastión Es lo que me puse yo Para terminar de explorar Todo esto Que tampoco lo hemos hecho Así que Lo primero que vamos a hacer Es ir A la mina de Mithril Que tenemos aquí El viaje rápido Y vamos a ver Qué es lo que hay delante Asumo que ya sabéis Lo que es Viajando A toda velocidad Por el hiperespacio enano A la mina de Mithril Se supone que ahora Me estoy pegando una pateada De un mes entre las minas Pero El juego dice Que es viaje rápido Para que no te aburras Y aquí estamos Mina de Mithril Ya está limpita Aquí había un Campamento La verdad es que no había Muchos orcos Me he encontrado aquí Un campamento Y por ahí abajo otro No muchos más Entré No sé Por ahí arriba Normalmente en el modo historia Entras por aquí No recuerdo mal Si entras aquí En este pequeño agujerito Entras por aquí Pero aquí Llegas A lo que yo pensaba Era el descenso Olvidades otra vez Pero no Este parece que es Otro descenso Entonces Este es el descenso Sin nombre ¿No? ¿Dónde estoy yo ahora? Aquí El descenso sin nombre Y esto de aquí Es el descenso olvidado No son lo mismo O sea que nos toca Escalar esto también A ver qué hay Yo pensaba que había terminado Ya de esto Lo veremos Lo veremos Está bien Está bien porque Es una zona de exploración Diferente a Anda A las otras Anda Que no traigo fibra No traigo maderas Anda No traigo madera Dale Va a tocar hacer parkour A ver Parkour Parkour Ahí ¿Cabe? ¿Te cabe en la cabeza? Ahí arriba ¿Cómo subo? Por aquí Paticorto Que llegas Tú llegas Tú llegas Tú llegas Tú llegas Hacer Skyrim No No sirve hacer Skyrim 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 Ahí está Nunca falla el Skyrim Si os preguntáis ¿Qué es eso? Aquí hay trozos de madera Me los quedo Si os preguntáis ¿Qué es eso del Skyrim? Había Está costando El Paticorto Había Formas de subir Las montañas Que no debía subir Haciendo Presionando el saltar Rápido Muy rápido Igual que hecho allá abajo Pues aquí también funciona Bueno Por aquí Esa estatua ya está reparada Por ahí abajo Hay unas cuantas minas Por ahí arriba Hay 10.000 caminos Diferentes de un laberinto De minas He recorrido más o menos Todo lo que he visto Aquí lo que hay Para minar es Mithril Cosa poco interesante Porque he encontrado Un montón de minas De Mithril Y aquí tenemos Una estatua de Durin Por reparar No sé cuántas me quedan Pero ya no tienen que quedar Muchas Anda Dos ositos Segundo 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 que Tengo curro Tengo trabajo Por cierto El punto de mirada La antorcha La han cambiado también ¿Dónde vas? ¿Tú por qué me atacas? He atacado A tu compañero Vale, ahora he fallado Venga que estos Vinotes son caros Toma Toma Y retoma Vale Bueno, no son muy duros Esta zona es difícil Hay que tener cuidado Que si se acumulan Unos cuantos bichos Te dan Totua Turin sexto Creo que es el último El mundo es El mundo es ¡Gracias! ¿Qué es Durin? ¿Despierte? ¿Es un letargo? No lo ha dicho, no sé por qué. Ya se ha cansado de que le diga que es una borrachera viendo el letargo. es una borrachera que no conocisteis edurín de verdad en su diario secretos está escrito era un borrachín su único superpoder era que no tienes cuenta que estaba borracho pero bueno estatua de durín sexto y aquí están las puertas en el modo historia esto es una fragua pero lo que veo ahí dentro no tiene pinta de fragua porque porque la fragua de misil ya la encontramos cuatro plantas o tres plantas más arriba de la demoria entonces que hay aquí dentro no sé misterio no tiene ni nombre siquiera espera allí se ve algo raro de verdad no tiene nombre y yo guardando aquí como un lugar turístico pues eso parece más cueva es más de cueva de esa como del peregrino y por aquí hay estas piedras que las minó todas pero ya me cansado de minarlas buscando oro y sólo sale el cristal azul es asqueroso vale pues pues hay sitio camina hay oscuridad sin lámpara y allí hay una cueva sospechosa de la típica no hay hay una construcción o hay unas murallas al menos y esto esto me dice no es como la manto y la manto y que no brilla tanto como el mithril y si es mi parecía plata otra cosa a ver que no te pillo la oscuridad y no me prepara para luchar que yo venía aquí a hacer un descubrimiento la habitación en el modo historia es la del abismo y como os he dicho un par de veces hay ciertos guardianes del abismo y de momento en la otra la otra dos que hemos visto no nos hemos encontrado pero aquí y esto es el abismo y abajo no pues tampoco está no hay dragones normalmente aquí hay un dragón un dragón mediano vamos a decir hay tres tamaños de dragón las la lagartija cobarde es el más grande después hay unos dragoncito tra con y dos dracos no sé cómo lo llaman son pequeñitos son como un autobús de enanos pero bueno pequeñitos y aquí están los de tamaño medio que son grandecitos donde no están no sé por qué no aparecen vale pues nada nos hemos quedado sin súper sorpresa la verdad que esperaba yo que hubiese algo un poco más sorprendente ya que estaba justo detrás de la gran puerta de la fragua de el místil desaparecida vamos a volver atrás nos vamos al siguiente lugar de interés para más interesante parece a mí bueno pues primera pared que rompo de estas pequeñitas y al señor troll señor troll a usted le gustó el vapor este está cabreado eres normal ha picado mosquitos pero no he visto el de este daño así mira así que le he hecho daño le gusta usted el vapor que hay aquí así no 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 pare no pare siga siga los pirotes son increíbles pero más que los orcos los vueltas cada dos por tres que hacemos un concurso de miradas a lo que se ha muerto ya pues sí son increíbles los pirotes yo esperaba que viniera aquí hasta el vapor los trolls tienen una mecánica oculta por decirlo así que esto lo he conseguido hacerlo a una vez y es que si los pones debajo de un rayo de sol se petrifican hay estatuas cual y asumo que siguen teniéndola pero bueno y el mod de mithril exacto las estatuas de armas están dando la armadura de mithril venga tesoritos un tesorito más pues lo cojo todo monedas no quiero monedas tiros ónices carzo topacio más cuarzos estos trolls siempre guardan lo mismo y el cofre y el acostumbrado cofre que tiene que estar eso es un caminito la sombra tengo ganas de la armadura de mithril o no la de durin mejor dicho la mithril la que nos están dando los planos ahora no porque sea de más nivel que le llamamos ahora que también sino porque dice que protege de la sombra quiero ver cuánto protege de la sombra y protege lo suficiente como va a estar dentro de la sombra ahí dentro y los trolls hay los orcos estos que me enfrenta ahora que todos tienen sombra que son un coñazo estaría muy bien vale por aquí dos caminos hay un camino pequeño y hay un caminaco grande y hay zwarfs a ver el pequeño a picar exploración exploración avanzada enana veo setas venenosas veo vapores veo veo otra cueva y pensaba que esto se había acabado ya a ver qué es eso que brilla tanto ah es un cubo de esos de metal brillaba un montón vale por allí y se supone que no hay nada la veis una de las cosas que han quitado bueno asumo que han quitado porque no no las he visto o sea no no ha pasado en toda esta partida los francotiradores del techo recordáis en el modo historia los que lo habéis visto que en muchas cuevas caían piedras del techo y eran como francotiradores daba igual lo que hicieras que corrieras que rodara las piedras y van a tu cabeza eran los mejores francotiradores que he visto nunca o sea tenían la puntería con magia yo creo que hacía magia para la puntería a ver quiero reparar la estatua pero sin caerme a la sombra llego 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 ahí reparando en el aire cuántos de mí es decir uno de tres aún uff nos faltan un montón de planos hay algo más por aquí en estos niveles de los abismos todas todos los pozos estos ni uno tiene lámpara o muy pocos casi todos están sin lámpara y yo nunca llevo para hacer una lámpara entera vale no voy a meterme a picar todo esto he picado bastante y vamos vamos por el camino donde estaban los dwarves ¿son dwarves o son superosos? hola buenos días ¿dos por uno o uno solo? el derecho van a ser dos por uno ah no que se han separado ahora ay cupita ya está digamos no ha sido nada no ha dolido pensaba que era una figurita de sombra un montón de piedras luminosas a ver los dwarves hay un ataque al aire que es uno saltando cuidado que estos te pegan en la puñetera sombra y hay otro que es saltando desde el aire y golpeas el suelo en la sombra y no he traído los hanks de sombra y voy a metirla ah bueno ya estoy en la sombra o sea que no pasa nada sigue a ver con duros ahora veréis el sufrimiento que he pasado yo estas horitas y ando con mucho cuidado que se nos va a acumular a más de tres o cuatro aprovecha aprovecha ah no se ha recargado las sombras soy tonto le tiraremos del envase a ver aquí hay un campamento entero parece un guargo demoníaco no 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 huyas no huyas cuidado que están aquellos con las pechitas son muchos son muchos son muchos el problema es que te pegan en la puñetera sombra si te dan si te dan o si pisas la sombra tu porrita idiota me cago en todo muérete ya con los hanks de sombra es más fácil está claro necesito mejores armas I need better weapons el de la flecha es el que me va a tocar ah se ha venido se ha venido bicho moríos ya sois muy duros que asco de bicho está muerto no me toques que tengo alergia a la sombra que no me deis tú al suelo tú también vale uno menos no me he acordado que estaba el perrito aquí atrás vale 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 y vale uff pues el peligro de esto es esto que te pegan un toque y te meten sombra entera la maldición de la sombra entera da igual no es que la estés pisando y se acumula y llegas al máximo y te la da no no este es un solo toque y la tienes entera y te quita la mitad de la vida al menos a ver tú no grites lo que cubrí con el escudo no me acuerdo vale otra vez sombra estoy muriendo ah no no qué susto pensaba que estaba vacía la barra de vida al fin el spawner va por él dónde estás ah está aquí me hago en todo ahora ay qué sufrimiento recoged por favor eh cuidado setas venenosos vaporcitos la habitación no tiene salida con lo cual avena que siempre me la llevo un pecito brilli brilli todo diamante normal eh hay otro nivel allá arriba allá hay otro cofre que te he visto esta piedra tiene oro dámela es mía el oro es mío necesito oro en cantidades industriales me parece a mí porque me parece que el siguiente nivel no sé si solo de construcción o de armaduras o de armas lo que sea todo pide oro y si no recuerdo mal tengo que mirarlo en el mapa pusimos al principio de la serie nos encontramos una cueva de troll con oro no recuerdo mal una lengua buena a ver no era una cueva de troll que le puse un marcador marcadores míos de ahí la verna élfica no el camino de Durin el campamento del bastión esta zona tenemos que hacerla no fuimos porque estaba llena de Urux pero ahora ya encrucijada orcópolis pues sería en el segundo no en el tercero uff mira que hay otro orcópolis y la cámara de Mazarbul al final mira la estatua de Durin pues falta una esto al final no lo hicimos nos fuimos a la cámara de Mazarbul es verdad bueno en algún lado juraría que yo puse un icono diciendo aquí hay frango de Mithril mira donde está cueva de troll con oro o algo así me suena un montón un abismo la bomba de ordenaje no lo veo no veo un marcador el primer abismo aquí no tesoros esto era una cueva de troll que no hice ah pues no lo veo tenía la memoria de una cueva de troll con oro pues necesito oro y de momento no he visto el bioma de oro no me ha salido ni una sola vez vale yo creo que por aquí aparte de minar un poco bueno ahí arriba había otro nivel pero no suele haber nada por allá arriba de eso de ahí ahí a lo mejor hay un cofrecito o alguna cosa más pero seguro el mapa no hay salida pues vamos hacia aquí arriba el camino de ir hacia allá arriba he vuelto a base para reparar y dejar todo y me acuerdo que está esto aquí vamos a cogerlo palé de hierro de Durinul no me va a salir nada más a ver a ver lingote de metal estelar yo creo que puede hacerme la armadura de Durin y protegerme de la oscuridad me iría muy bien esa armadura de nivel 5 y la que tengo ahora mismo es de nivel 3 me he saltado de nivel 4 el lingote de metal estelar estoy haciendo porque me he encontrado betas de metal estelar he mirado bastante justo he hecho 9 y puedo hacer más tenemos algo nuevo el acero cazad si los lingotes Durinul y eso no se hacen aquí me siguen quedando para hacer bastante vale la de Durin este la usa por lo que parece a ver entonces puedo hacerme entera la armadura de Durin dos piedras solares cueros finos de las de primera calidad tengo algunas pues es posible que sí y la otra armadura que había arriba no aquí no en en lo que no he fabricado espera pero al esperar la farba Cudul ah no el lingote de acero cazad justamente ah ya por dios no la he fabricado no 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 está por aquí mmm ahí está la armadura de nivel 4 ¿saltamos a la de nivel 5 directamente? vamos a probarla es que esta es la zona de Durin donde los orcos te meten en oscuridad y es que un solo hit te quita la mitad de la vida es como si te envenenara es horrible giro la armadura esa va por ella duerme y así los lingotes se terminan de hacer y además descansas la fuerza de Durin corre por mis venas a ver ahí debería haber dejado comida haciéndose vale entonces necesito acero cazad es oro tengo 50 tengo 50 tanto he cogido de las piedras no me he fijado en cuanto sueltaba cada piedra pero suelta bastante y hierro me va a faltar hierro bueno da igual venga vale todo el oro bueno las paredes si las desmonto me darán 10 o 15 o 20 no sé cuánto ah no eso gasta lingotes y esto es mineral de oro no no es diferente a ver preparar ah ya lo he reparado todo ya lo he reparado todo ah pues sí comer vamos a hacer que se come aquí comer unos panecillos que tomo por la mañana pues venga pues por la mañana reduce el coste de energía uno y medio que más quiero armas nuevas quiero armas nuevas a ver yelmo de la guardia de Durin aún no están haciendo los lingotes a ver hasta dónde llegamos vale armadura de la guardia de Durin va a faltar el Durinul o quizás no los guantes las botas oh 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 ah vale ha pasado como con la otra armadura de Durin de tres colores diferentes blanca negra y no sé qué más y el escudo justo dos no no pues mira tengo 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 protección contra la desesperación 30 xp es un logro hacía tiempo que no veía yo que me saliese un logro esto quiere decir ah este es el escudo que estaba en el modo historia o en la versión anterior del juego nunca conseguí el logro de tener toda la armadura de Durin supongo que sería por este escudo estamos consiguiendo cosas que antes no habíamos conseguido 12 recetas 12 recetas son la armadura esta de 12 colores de un montón de colores guardia de Durin de color oscuro está guapo enanos de luto en misiones de venganza me parece que el texto siempre dice lo mismo obsequio de los padres del clan para hazañas honorables en color dorada y la blanca pintura Sayar en los peregrinajes si si los colores el texto es el mismo ole ole supongo que las armas nos las van a dar en la fragua no grot y esto voy a tener que hacer más porque he visto que se me ha acabado y la escoria y la sal se me ha acabado bueno ya conseguiremos más seguro a ver horno legendario cuánto he cogido vale ya he cogido no tengo más cero cazad no es el que estoy fabricando acero cazad y no lo he cogido ah no lo he cogido porque voy a toque segundo que voy a dejar cosas y nos organizamos armadura de Durin el ritual de vestirse ole volvemos a como íbamos antes del no no sé si era con esta o con la de Mithril pero antes de la pesadilla íbamos vestidos similar a esto el escudito a ver este es el escudo de Mithril de nivel 3 se reservaba para fines ceremoniales a pesar de ser prácticamente impenetrable y este es el de Durin este escudo protege contra la sombra no no me llevo esto es de nivel 2 pero bueno me lo llevo me lo llevo este lo colgamos ahora a ver el escudito lástima que no puede verse por delante mira yo he hecho un machaca lástima que la mochila parezca un descolar de enano novato pero el resto esto y hecho un señor enano eh mafragua a ver si hay armas nuevas aquí esto hay que ponerlo bien si esto va a ser la fragua esta aquí podríamos hacer la fragua sola de esto en medio bueno la fragua secundaria no los hornos son muy ahí se puede poner otro horno pero son muy altos la verdad es que va bien los hornos para hacer lingotes porque tienes que esperar un montón a ver las lanzas de región estos son nivel 2 nivel 3 la piqueta de guerra cazad a la barda del ejército cazad nivel 4 lingote trasero no puede hacer más necesito la espada grande velegos escudo de misil escudo ornamental el gondoriano este necesita hierro de esto pero hierro ahora llevo ahí escudo llevo ya el que va entre la sombra velegos 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 eregión cazad es nivel 4 esta es la de armadura de nivel 4 mira igualmente no podía hacerla porque necesito el hierro aún pero bueno no es muy vestido con la de nivel 5 no pues armas no las armas aquí son llevamos esta y como mucho me podría fabricar esta o esta para sustituir al hacha el hacha es de nivel 3 y esta es de nivel 4 no me iría mal pero necesito lingotes de acero cazad y no puedo hacerlo si la piqueta de guerra es contundente un golpe desde arriba esta tampoco iría mal ah es a dos manos ahora dos manos los dos daños contundentes martillo y piqueta no de momento no venga nos vamos ahora si nos ponen a la fragua no grotesa ah me atacan acabo de teletransportarme aquí a ver dame un toque me da sombra en la sombra no se supone que ibas a protegerme de la sombra armada ah si me la ha quitado vale vale sube pero vuelvo a bajar maravilloso maravilloso pero esto es una horda de estos bicharajos voy a sufrir ah me pedo me pedo perraco este que te mueras no sé dónde está el resto de la horda pero bueno ya me viene bien que no me encuentre y está jugando al street fighter y viene otro perrito mato uno y aparece otro necesito armas mejores pero a la de ya y que no quede nada ese perro de anda salió vale porque proteja de la sombra está muy bien es decir en el marcador de sombras sube el marcador de sombras sube pero no termina de infectarte por decirlo así y si el asedio ha terminado por fin que te mueras ya uff pero 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 no cambia de arma está cargando no cambia el bichito ahora no tengo la armadura ya y acabo de salir de la piedra de viajilla y estoy hecho polvo no no recorrer por recorrer el sinto de transporte preparo dejo y volvemos a ver si han desaparecido esos vale de vuelta estas han ido esos sí a ver esta estatua granito vale perfecto no había las estatuas que pedían adamanto a estas alturas y el modo de mithril vale lo tenemos completado ya uno menos a estas alturas deberíamos tener ya o estar en la zona de estatuas de adamanto a ver aquí suelen haber dos estatuas de para abajo y para arriba me interesa ir hacia arriba dónde está la otra estatua hola perrito qué metal hay aquí escala baticorto resina y allí no se ve y aquí y aquí están aquí míralos los he pillado haciendo caca están quietos os he visto por mucho por muy quietos que quedáis os he visto haciendo vuestras necesidades y a ti te he engañado iba por ti e iba por el otro estos son más pequeños que los otros bueno más que más pequeños son no son de la oscuridad y tienen mucha menos armadura básicamente a ver antes de ir ahí dejarlos que se maten ellos solitos dónde está la otra estatua aquí hay una ahí está la piedra no hay otra estatua eso es metal estelar como os he dicho hay mucho metal estelar ahora mismo en todos los biomas hay vetas de estas pues solo hay una raro hola buenos días me invitáis a vuestro asfisto es un campamento orco ¿no? es el spawner vale es lo primero que rompo el spawner a ver qué hay por aquí a ver no estabéis jugando entre vosotros ¿por qué no seguís jugando? ¿estáis muy descansados? vaya abajo hay más y por la mujer no vienen más y esto está muy oscuro y sois mucha gente sois unos abusones ¿no sabéis ir uno a uno? abusón tienen más abusón que un orco una nueva frase que van a salir entre los enanos ¿cómo? ah malditos enanos cosa que decía no sé qué tron no veo nada me están apalizando entro con las flechitas a ver a ver a ver que dejen la flecha de paga claro es el hacha es de nivel 3 y te dice necesito un better weapon con el martillo no lo decía pero el hacha cargada quita aún más que con el martillo pero bueno ya que estos no dan sombra aprovechamos y te dice mato al enano y acabo de ver una cosa que pasó al principio de de la serie y no me acordaba al principio de la serie encontramos esta misma habitación ya sabéis que se repiten y tenía también pero ponete ya un campamento en el mismo en la misma posición y cogí la llave orca que la tengo en casa guardadita y no encontré el cofre claro está justamente ahí detrás ahí delante detrás del orco ahora mismo me lo dijiste en los comentarios y yo fui incapaz de verlo y me fui sin él pero moridos ya ¿qué está pasando aquí? pero muérete yo estoy harto de bailar ¿ya? uff vale aspirador ahí está míralo cofre orco la otra vez no lo vi vale me lo llevo todo ¿ya está? no ahí viene otro bueno y esa es una de las cosas que tiene en parar por un nivel de arma inferior se rompe enseguida como acabáis de ver tres o cuatro bloqueos y rota respiro su último aliento bueno no sé ya no sé ni a qué venía yo estoy cansado ah por aquí no hay nadie no veo nada cansancio sí es que ya está está cansado el bicho y yo también a ver una lembita la lemba quita el cansancio ahí está espíritu de gloria fuera cansancio sí que son mágicas anda así más aquí hola buenos días ¿cuántos hay? vayanse ustedes por favor ha llegado el enano yo era el dueño de esto sí y ahora venga llueve anda venga llueven orcos que dejéis las flechitas que pesados al suelo y de paso te abro la cabeza te están flecheando tus propios amigos aquí está bien no veo yo no soy enano y por las sombras pero pero ¿cuánta gente hay aquí? ahí os quedáis socorro una panda de orcos estamos usando un enano llámenos a la policía he visto al perrito me están quitando toda la vida una lembita tengo que dejar de cubrirme para comer la lemba corre corre por arriba por acá a ver que son tontos y no saben escalar aquí aquí contigo aquí lembita uff entre que salen apegotonados y que no tengo arma para matarlos rápido está costando a ver vamos a hacer un ataque al vacío ahí está casi nunca me sale o sea saltando caes al suelo y no he comido una lemba hola ¿me corro? lo veo ¿por qué estoy sin vida? es que me han pegado esos tío azagas ahí que no me he dado cuenta a ver lemba a tope vale lo quitamos ¿se van? eh ellos se van ¿por qué se van? están cansados de mí ah no están ahí arriba yo estoy cansado ya toma como no sabéis saltar porque sois perros tontos vaya ha encontrado no veo ha encontrado cómo bajar no veo está escondido ahí te quedas yo paso y irá por ti estoy cansado al menos estos habrán soltado fragmentos de Gundabaks y han soltado solo seis pero bueno han soltado algo está bien uff a ver no pero ¿dónde está el campamento? tiene que haber un campamento por aquí tiene que haber un spawner que no he visto adiós 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 que vais tiene que haber un spawner por ahí arriba que aún no he visto no sé dónde corre corre una flecha en el culo manclaba una flecha en el culo otra una galletita a ver iros cansados de mí por favor iros no estoy ahí está ahí está ahí está el spawner romper el spawner con una ballista y encima está en sombra vale ya está así dejarán de llover horcocha esto ahí tengo que estar más destrozadas está muy oscuro con la nueva de esto de iluminación los sitios que están claros como la fragua de Durin está muy clara pero es que los sitios que están oscuros fijaros cómo están están oscuritos oscuritos están mejor los efectos de iluminación fijaros la linterna y las sombras que estoy proyectando están muy guapos pero son muy oscuros ah mira pues va a ser la hora de la ballesta se ha muerto de una a ver es todo sombra eso ahí están que no os veo tengo que traerme las bengalas que se lanzan estaría bien para casos como este no veo si hay lámpara a reparar a ver vamos a encender cosas todo aquí se han ido una casa enana a ver qué hay por aquí cerveza que no cruzca cerveza antigua o macerada whisky del bueno algo o no pongo no estos son de bajo nivel iba a decir palo fierro no 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 esto es de bajo nivel nos vamos no no hay lámpara tampoco está solo la sombra fijaros hay un montonazo de sombra y está el camino justo ahí qué es eso es un perro espero lo veo ahí se mueve por la sombra ahí estás ahí te quedas ahí te quedas no tengo que ir tengo que bajar ahí la armadura me protegerá de esto esto no seguro bueno tengo cosas de esta de sombra esto de maldición de sombra venga vamos abajo a ver si me protege la armadura del todo pero puedo quedarme aquí y no pasa nada llave orca y el cofre en la sombra no no si te quedas te da pero antes no 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 o sea que se haya muerto muerto y que tengo que tomarme el antídoto sombra vale la sombra te permite jugar con la sombra pero no hacer el tonto he cogido una llave orca ahora todo roto ya ¿dónde está el cofre? cofre no te veo ah estás ahí puedes estar subir mucho más lento y si sales antes no pasa nada vale vale está guay está guay vamos a coger los obsequios del macal estos estoy cogiendo los todos pero no sé muy bien para qué a ver esta zona de por aquí lo siento ya sé que estabas haciendo tus necesidades pero lo he pasado sin querer otro el lavabo orco están lloviendo flechas con lo cual hay uno más por ahí pero morete no veo nada al quitarme la velita del casco también o el casco de velita también se nota bueno a ver vamos por allá aquí aquí mi vida arriba pico pico aquí 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 que si hubiese para reparar pues aún pero no tengo para montarla entera sal de la sombra por favor sal 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 corre corre sal no he salido que pasa aquí ah vale que hay otra puerta aquí a ver antídoto donde estáis aquí está siendo duro eh y las armas tengo un arma rota y las otras dos a punto y el escudo también no veas con la zona y el escudo es de los gordos este agujero he estado aquí ya avena ya tengo casa ya tengo casa venga aquí quiero llegar a la super fragua esa para allá pues vamos a seguir excavando no sé por qué este agujero no lo he hecho yo yo estaba excavando por aquí y esto está hecho pero no hay otra entrada que yo vea que raro la fragua de no grot está por ahí recorre he oído algo viene viene de allí sí es el el metro línea enana no sé que no supiera lo que es un metro pero bueno aquí vale más sombra ah pero al menos vale vale tranquilo esto va a pegar te va a llover un somantopal ahí está vale pero al menos aquí tenemos lamparita voy a construir tiqui 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 canturreo hay que pegar en el canturreo así descanso también estoy estresado estoy sin armadura estoy casi sin armas y son duros o sea las dos horitas o tres horitas que estaba dando vueltas antes había una mezcla de zonas entre duras y normales pero todo el rato duró además que muchas veces se salió corriendo cago en ellos te estoy cantando fijadme me han cortado la canción te ha ido la sombra no se ha ido voy a tener que repetir subir anda subir no voy a dar una somantopalos por no respetar las canciones me sube que no me rompa el escudo nada repitamos por aquí un caminito vale la fragua debe estar ahí detrás supongo venga a escuchar el canturreo que ya no sé de memoria talcfadurin rabia kudril na'kudril nakhurim durkha aahk 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 till duran wakes from sleep Ya no te lo repito más. Pareció una araña. Vale. A ver. Perfecto. Maravilloso. Ahora. Ha costado, pero le ha dado bien. Vale, las cinco flechas más costadas. Ya puedes morir bien. Bueno, al menos me ha dado a Scoria. ¿Cuántos hay por aquí? A ver. Ah, vale. La sombra no llega hasta aquí. Y así sigue la sombra. Vale, están ahí atrás. Ahí atrás hay una habitación entonces. Aunque no salga en el mapa. O vais a quedar ahí. A mí me interesa esta. ¡Wiii! ¡Porja de Nogrod! ¿Dónde estás? Necesito armas nuevas. ¡Gawin! Todo lo que... Es mejor arma para esto. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que os moráis! ¡Esta es tan increíble! ¡Pesadilla! ¡Ale! El perrito aquí de frente. El escudo ya... El escudo ya... ¡Vale! En estos puntos así raros. Vale, ahí enfrente tiene que estar la de esto de Nogrod. Esto comunica... Con una habitación que ya habré estado, supongo. Ha roto el carro. Yo no he sido. Y la estatua. Oye, no hay estatuas. Tenía que haber una aquí. ¡Necesito estatuas! Vale, vamos a ir aquí. Esto comunica con una habitación que asumo ya estado. Y además, abajo del todo tengo una piedra de transporte. Sí, ahí está la estatua reparada. Vale. ¡Estatuas! ¿Dónde estáis? Y el mineral de aquí también. No lo veo. Necesito... Ah, mira que hay una. ¡Necesito oro! Guanteletes de misil. Guantes de misil. Dos de tres. ¡Vamos a la piedra! ¡Hala! Pues vamos. Parece que solo hay una. Pensaba que estas habitaciones siempre se repetían. Pero ya me he encontrado varias... Aquellos no son estatuas. Son... Turcus. Ya me he encontrado varias que no tienen estatua. O no la tienen en el sitio que toca. Esta debería tener una aquí y otra en la otra esquina. Y en cambio tiene una solo en medio. A ver. Vamos a hacer tiro al pato. ¡Oh no! Voy a secar al sol y todo. Toma. No veo nada. Pero sé que estás por ahí. Ahí estás. He escuchado el grito. Tú. Ahí te veo, te veo. Estás aquí. Ahí estás. Está, está, está... Escupe. Eso se tiene que escupir. Hago más daño con la ballesta que con mi arma principal. Ahí. Vamos que por detrás he escuchado a alguien gruñendo. Ah, esto es la fragua ya. Fragua, tecno, grot. Bienvenidos a ella. No ha salido el texto, pero... ¿Por qué no sale el texto? Uh, está guapa también. Este color así violeta. A ver, vamos a encender... La madera normal. Vamos a encender esto. A ver qué tenemos por aquí. Ahora, la gran fragua de no grot. Esto va... Justo al otro lado. Así que lánzalo para allá. ¡Fuerza enana! Enciende, enciende todo lo que puedas, que estamos ciegos. ¡Eh! Un lingote de oro. Maravilloso. A ver qué hay por aquí. No hay camino de salida. Ah, pues se acababa aquí. Más piedras de colores. Enciéndelo todo. Creo que una de las cosas que han cambiado también es que esto que enciendes con madera normal o con lo que sea, pero... Yo he encendido muchas con la madera normal y he pasado al cabo de bastante y siguen encendidas. Cosa que antes no pasaba. Antes se apagaban bastante rápido. Esto va al otro lado. ¡Ah! ¡Hulé! Buen tiro. Por aquí. Por aquí. Horno legendario de Endogrod. Y pues está guapo también, ¿eh? Vale, pues... A ver... Encienda más por aquí. No hay ningún secretito. Hay unos cuantos brilli-brillis y no es muy grande. No sería un sitio donde construir una base. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? No es más que suficiente para una base de dos pisos, ¿eh? Vale. Voy a reparar la cosa esta. Hay que hacerlo de siempre. La escalera, el subir... Si pudiera hacer la escalera... Alguna escalera de estas. Pero hay que construir cerca de un hogar. Voy a probar a hacerlo con una... Una fogatita y unas escaleras. Nada. No lo consigo. Te pone ahí abajo. Si la pongo aquí... Te autodestruye. Y consigues hacerla. Construyela en el suelo. ¿Y esto qué es? ¿Suelo? Cerca de un hogar. Estoy en el hogar. Esto es triste, ¿eh? Que para hacer una cosa de madera asquerosa... Tengas que hacer una hoguerita. A ver. Construye cerca de un hogar. ¡Ey! Se ha quedado. Ahora... Ahora enganchas aquí. Más recursos. Tanto encender... A ver. Algo ha caído por ahí de madera. Cinco de madera. Vale, vale. Ya está, ya está. Esto no tiene control como Satisfactory. Para que enganche, engancha. Te he visto antes. ¿Por qué no enganchas ahora? Uy, qué triste es esto. Aquí. Lo tuyo cerca de un hogar. Está debajo tuyo. Te va a quemar. Te callo. Bueno. Al menos me he ahorrado la primera parte. Vamos a hacerlo así. A ver. No sé yo. Falta. Y además esto no va aquí. Y viene la tubería. Tonto. Estoy tonto. He hecho esto tantas veces que ya... Me estoy haciendo... Me estoy haciendo vio. A ver. Ah, sí. Allá. Tubería. Eeeh. O... A ver. Fuerza enana. Fuerza enana. Tú llegas. Tú llegas. Uh, uh. Ah. ¿A qué? ¿A qué ha servido eso ya? A ver. Ahí. Ah. Casi. Ah. Ahí. Por ahí. Vamos. Ahora. Ah. Maldición. Ja, ja, ja. Odio esta fragua. Ja, ja, ja. Llevo un rato aquí. Tiene las dos escaleras rotas. Creo que ninguna tiene las dos escaleras rotas. No consigo... Muelas. Ja, ja, ja. No consigo subir. Hija de su madre. A ver, desde aquí. Aquí ya ya la tubería la ha puesto. Ya no consigo subir esto. Pero... A ver. Venga. Tú puedes. Desde aquí. Ja, ja. Llevo dos minutitos a tres dándole. Ah, ah, ah. ¿Por qué no apuntas más para arriba? Cuando quiera apunta un montón. A ver, así. Ah. Ja, ja, ja. Odio la fragua de Negrot. A muerte. Escuché por ahí. Ah, ositos. Venís a la fiesta. ¿Me ayudáis a subir ahí arriba? No. Vale. Esto de las escaleras no tiene sentido. Construido cerca de un hogar. Fijaros. El amarillo del hogar llega hasta aquí. Pero en altura no. Construido cerca de un hogar. ¿Para qué sirve hacer escaleras entonces? ¿Para qué sirve hacer esta escalera? Si tiene que estar dentro del recuadro en vertical, no puedes ponerlo más. Es ridículo. Es muy ridículo esto, ¿eh? La parte esta de... De estas construcciones raras, esto. A ver si está aquí arriba. Ah, 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 se quedó. ¡Sí! ¡A la primera! ¡Ada! Han sido cinco segundos. A la primera he hecho. Pienso a mí va a atacar a la rata. ¡Largo! Esto normalmente me emociona, pero esta vez no. Estoy cansado. Y yo creo que me va a quemar la cabeza. Y si, rata, ponte en medio. ¡Ay, ay, ay! Un poco más, un poco más. ¿Qué sigue? Avanza, avanza un poco. Venga, venga, venga. ¡Uno más! Casi comemos rata asada. La fragua de Nogrot legendaria. La legendaria carne de rata asada. Pero no. No ha sido así. Bueno. Paga fragua de Nogrot. Rollos de... Ay, es verdad. Y yo estoy casi... Ositos, ¿me vais a ayudar? A ver, ¿dónde vienen los cercos? Estos ositos me van a ayudar. Ahí viene. Ah, es un traquito. He matado dos por uno. Ahí está, ahí está. Con los ositos. No, no. Ositos, quedaros ahí atrás. Con los ositos. Divirtiros. Ay, perfecto. ¿Ya? Y me quedo aquí que estoy calentito. ¿Qué está peleando allí? ¿Qué es aquello? Oh, un traco. Eso, los dragoncillos. Eso es cortesía. Sí, sí. Pues venga, venga. Tranquilos, ¿eh? Yo como si no estuviera. Me viene hasta el draco ahí. Sí, sí. Ahí, ahí. Darle, darle. Que después viene a por mí. Se ha cargado los osos ya, ¿eh? Vamos, vamos. Tú puedes. Toma. ¿Cómo está viviendo tanto ese trasgo? Ahora, ahora se ha muerto, me parece a mí. Ah, no, no, no. Sigue, sigue ahí. Dale, dale. Me veo. Voy a acercarme. Ya no, se ha cansado, se ha ido ahí arriba. ¿Qué? ¿Se lo ha dejado todo al perrito? No sé qué ha sido eso. Pero me ha asustado. De repente el draco estaba endemoniado. Está, ¿no? Entonces era parte de la horda. Ha desaparecido con la horda. Vale, pues yo recójolo el botín. Ya está bien. Todo monedas, piel, fragmentos, maderita... Pues nada del otro mundo. No había escuchado ese ruido. A ver. Porecillo. A ver. He visto una especie de hacha que tenía buena pinta. Cuando han salido aquí las recetas. Espada radiante de Nogrot. A una mano nivel 5. Maravilloso. Lingote de acero Nogrot. Cuidado. Hay que ver cómo se hace. Hacha roja de Nogrot. El hacha roja del enano rojo. Ha vuelto. Ha vuelto. La batalla de Azanunibi al analzubirizar. No sé qué. He heredado una reliquia similar tal. Vale, vale. Estos son los ballestas. Los lingotes. Ahí los ballestas. Las... Virotes. Los virotes que estoy usando van muy bien. Pero sueltan un montón. O sea, nada falta fabricarlos, creo yo. Armadura de Nogrot. Nivel 4. Bueno, ya habla del 5. La haremos para adornar. Y ya está. Pues lo más interesante son estas dos armas. El problema es que las dos son cortantes. Y eso es un rollo. Eso es un rollo. Que las dos sean cortantes. Al menos la espada, pero preferiría el martillo. Martillo que llevo yo ahora de qué nivel es. Es de nivel 4. Necesito de nivel 5 contundente. Que van a empezar a salir. Urus. Ataco. Y a ver. Y el acero Nogrot este, ¿cómo se hace? Acero de Nogrot. Hidra solar y cuarzo verdadero y hierro. Voy a tener que ir a minar hierro al final. Lo he gastado casi todo. Hidra solar y cuarzo verdadero. Esa más rara. Bueno, pues estamos en la fragua de Nogrot. Después de haber sobrevivido a una de las más hordas más raras que he visto. Se han juntado. Es una fiesta multidilaria. Habían orcos. Habían trasgos. Habían ratas. Había la cosa esa que grita de que atrás. El mini oso ese. Había un draco. No sé. Se han puesto todos borrachos a bailar ahí en medio de la pista entre ellos. Y se han matado. Se han matado. Se han matado ellos solos. A mí casi no me han dejado de hacer nada. Pero bueno. Están bien. Estas son las hordas que molan. Seguiremos. Vamos a ver qué armas puedo fabricar. Voy a buscar los minerales y esas cosas para hacer esos aceros de Nogrot. Para fabricar estas dos armas. Aunque ya os digo que no son las más ideales. Pero bueno. Al menos son de nivel 5 y podré hacer daño normal. En estas montañas hay enanos. Sí. Hay alguno que otros. Sí. Pero ven para acá que te enseño yo un enano. Bueno. Lo dicho. Hemos hecho muchas cosas. Hemos descubierto la falsa fragua de Mithril. Es decir. La missing. Missing en inglés. La fragua de Mithril desaparecida. Que se ha teleportado desde el cuarto abismo al segundo o tercer piso de altura. Hemos descubierto la fragua de Nogrot. Hemos descubierto un segundo descenso. Que yo pensaba. Hemos visto uno entero. Pero falta ver el otro ahora. Por lo que parece. ¿Qué más? Hemos descubierto. Ah sí. El jefe orco. Que iremos a poner en el siguiente capítulo. Este no lo habéis visto. Pero bueno. En esta habitación hay un jefe orco. No sé. Y más cosas. Algo más. ¿Sabe esto qué era? Al pozo oscuro. Sigo pensando que tenía yo un sitio de oro marcado. Por algún sitio. Pero no sé dónde está. Me está jorobando. El trono de Durin. ¿Me suena? Mi casa. Pues no de. A ver. No voy a decir que no queda mucho. Pero. Si este de aquí nos da un trozo del hacha de Durin. Y este otro también. O si no. Alguno de. Por aquí arriba. Tenemos alguna otra orcópolis detectada. No sé dónde estaba. Pero bueno. Tenemos una. Tenemos que ir aquí. Aquí. Esta orcópolis de aquí. Aunque a lo mejor ya la hice. Y fue aquí. Ah. Puede ser. Puede ser que aquí. Me salís el jefe. Me suena a mí esto. Orcópolis. ¿Dónde está el oro? ¿Quiro gustó oro? Ahí no. No era eso. Tenemos que ir a la cámara de Mazar Bull. Que alguien. En el canal. Se está acordando de mí. Porque me dijo hace un montón. Tiene poco afuera. Le dije. Sí, sí. Ya voy. Y llegué hasta aquí. Di la vuelta. Y me fui a otro sitio. Porque no me acordé. Y ahí sigue. Me ha acordado en este capítulo. No es broma. Había olvidado completamente. Pero bueno. Tenemos una de las estatuas de Durin. Tenemos que ir. No queda mucho. Pero a ver. Tampoco que se vaya a acabar el juego ya. La fragua de místil. Aquí tenemos las armas siguientes. Iremos con estas de nivel 5. A cargarnos al. Esos dos. Las dos orcópolis que hay ahí. Y ya para el dragón. Nos iremos con las del 6. Ya que las tenemos disponibles. Y es que tengo todos los materiales para hacerlas. Y desbloqueadas. Ya nos iremos con las de nivel 6. Así. Me siento que he ido haciendo la progresión. Llevo la del 4. Ahora vamos a hacer un par del 5. Iremos a matar unos cuantos jefes. Y después hacemos la del 6. Porque tal como las descubrimos. Podría haber saltado del 3 al 6. Pero no me siento a gusto haciendo esa progresión. Ahora al menos. Aunque sea un episodio con cada nivel de arma. Yo creo que está bien. Y la armadura lo mismo. Ahora mismo tenemos la armadura de nivel... Nos hemos saltado una. En esto. 5. Nos hemos saltado la del 4. Pero bueno. Y estamos descubriendo la plana para la del 6. Bueno. Más o menos. Más o menos. Volveremos. Espero que os haya gustado las aventuras del enano rojo. En la pesadilla muy pesada. Porque es muy pesada esta pesadilla. Y se puede decir así. Estoy repitiendo todo. Pero de alguna forma todo es diferente. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por estar aquí. Ya sabéis. Darle al me gusta. Si os ha gustado. Y si no también por favor. Que me ayuda mucho. Gracias. Muchas gracias por ver el video. Y si te ha gustado. Dale al like. Que es gratis. O suscríbete. Para ver más videos.